Por último tenemos el tipo de topología híbrida, también se le dice topología híbrida o mixta, es una de las mejores topologías que existen hoy en día, bueno justamente por las diferentes variaciones que pueden presentar dependiendo los diferentes contextos en la cual se ubican. Fíjate que acá tenés un tipo de topología en bus, después tenés un tipo de topología en anillo y después tenés un tipo de topología en árbol, entonces cada tipo de topología va sirviendo para diferentes propósitos. Este tipo de topología es una de las más frecuentes hoy en día y se deriva de la unión de varios tipos de topología de red, como te acabé de mencionar recién. Pueden también haber, por ejemplo, diferentes combinaciones tipo estrella-estrella, bus-estrella, eso quiere decir que la misma rama puede haber otra subrama con diferentes configuraciones y topologías. La implementación se debe a la complejidad de la solución de red, o bien mismo el aumento del número de dispositivos. Si vos vas aumentando de forma en exponencial los dispositivos, también tienen que aumentar de forma en exponencial las diferentes recombinaciones que pueden coexistir, eso es de forma lógica. Se ve un poquito más en la parte de arquitecturas de redes, pero no quiero tocarme o andarme en eso porque capaz es un poquito más complejo de ver al principio y más si estás empezando con este mundo. Entonces, la complejidad de la implementación de la solución de red tiene que aumentar cuando aumente el número de dispositivos. La topología híbrida, en este caso, tiene un costo muy elevado debido justamente a la administración, mantenimiento y complejidad de red. Ya que cuenta con segmentos de diferentes tipos, o entonces obliga a invertir en equipo adicional para lograr la conectividad deseada. Yo creo que te quedes con todos los tipos de topología que venimos viendo. Es que cuanto mayor sea la topología, mayor diversificación tenga y más compleja sea, mayor gasto va a tener, pero mayor redundancia en tipo de seguridad, en tipo de disminución de pérdida, en tipo de conectividad, etc. Va a ser mucho mejor. Esto sería todo la parte de topología de red. Si querés ahondar un poquito más sobre estos temas, busca información y después más adelante continuaremos con los diferentes puntos teóricos.